Tiene una buena cantidad de seguidores, saque de costado Saque de banda, saque de banda y el saque de banda es de móvil Protege el motor de tu vehículo con móvil Aquí va el Vida, frente al marco, pega el empleo, está haciendo En el Vida, sale a cortar, sin embargo viene Maratón De nuevo Marcelo Canales entregando bien por la parte derecha para Coye Otra vez para Canales, que buen adelanto aquí en el autoservicio centro frente al marco Va a llegar la primera gran Móvil, protege el motor de tu vehículo con móvil En este verano, la señal de Canal 11 Es Fosley Grant con la pelota No mirando Grant, se prepara aquí Grant para intentar la jugada personal Llegan dos por él, ahí van a tener en alto infracción Harold Fonseca, Harold Fonseca lo cobra la pelota cayendo en terreno de ataque Peligro doctor Aquí está Grant, se adorna con una chilena Sin embargo se queda con la pelota del maratón El Cahue Fernández, equivocan la entrega Aquí va el Vida, aquí va el Vida al ataque Amenaza Grant, ¡Foul! El juez Pitti marca la falta Minutos del partido del equipo de Castellón Atención con el tiro de esquina para los cocoteros Al primer poste, el cabezazo que llega Y la pelota afuera, ¡qué cerca! Padilla corto ese pase Jugando con Bernardes A la derecha para Foslin Se va metiendo Foslin Si lo tocan aquí puede ser, pelota a segundo palo ¡Golazo! El más obligado es Juticalpa Está en casa, está con su público Y siente que lo puede ganar Eddie, la baja buena Va Bernardes en el área, tendrá corto Le cayó de nuevo al 9 Foslin Mano a mano Foslin, Foslin Lo tocaron pero no es para Fas Y ya está con línea de tres Eric Norales, Debron García Y Carlos Meleno Amenaza el Vida Primer remate que va a buscar En su marco El Tancarán Procediendo en la pelota que llega Aquí Buenes Atención con esta jugada Está frente al marco Pero en el turno Y de nuevo Justi Y levanta la expectativa del público El servicio para Gran Aquí está dominando el equipo del Vida ahora Dominando Se queda con la pelota Gran tiene dos marcas por él Va a intentar Gran Siga Gran Siga Gran Siente poderoso En Fernando Observaciones Arroba Otensula.hn Presiona el Vida Domina Gran Se aproxima al área Gran va a intentar Ganar línea de fondo Va al centro Gran Remata Rechaza Sin embargo Con la despego Es una gran película En cine premier Selena Centro del Coyeca Está rechazando Los duros del progreso La pelota de ganancia Para Gran Le pega Gran La devolución de Junior Ahora el centro que va Nadie llega por la pelota Y ahora el que la va sacando es Jara Alfonseca Canales Que bien lo hace Canales Postling Gran ahora La pelota para Canales Por de Jackson Vuelto Pero la pelota Le queda en ganancia Al Vida Aquí la tiene Eddie Hernández Toca sobre Fossling Fossling para Eddie Viene el primero Viene el arquero 27 Aquí la tiene El pulgarcito Pulgarcito 25 Que pasa Viene el primero Remata Fuera Fossling Le está felicitando Ahí el Vida La acción Pelota Que otra vez Roba El equipo Seiveño Fossling Que le pega El remate Enorme El arquero Que le envía El tiro Esto es El esquema De maratón Y de Vida La mayoría De maratones También vienen De la ceiba A presión El Vida Aquí Viene el centro Del Vida Pero como En el escenario Seiveño Doctor Bienvenido Bien Gracias Marlon Se vuelve a sentir El magnetismo Del fútbol Nacional Nos ponemos en marcha Arranca el partido Pitotor La falta Si lo recibe A Carlos Mejía Rápido Cobra la falta El Vida Con otra aptitud En este segundo tiempo Amenazando El equipo Seiveño Va clavando El Vida Mejía En el área Que Aquí ve el Vida Vamos a ver Grant No pudo ganar Bien la línea De fondo Grant Sigue peleando La domina Frostling Grant Ahora si va Perfilado Centro al área Por bajo Frente al marco El remote Vida Está con un elemento Más en la cancha La pelota A la altura Del medio campo Difícil Que buena jugada Parece que Como que el España Va a un gesto humanitario Que la taquilla Contra UPL La donará La donará Para Gil Martín Rodríguez El que Allá Este jugador Lo hizo Para Frostling Y lo liquida El Vida Se lo perdió Es que tuvo el Vida Que bueno Que se ha puesto El partido En estos minutos Por un lado Platense Por el otro Vida Y cuidado Que aquí van por más Atención Dentro del área Bien este equipo Con dos triunfos Y un empate Con siete puntos En tres jornadas Pero se ha ido cayendo Poco a poco En el desarrollo Del campeonato El balón Lo tiene aquí Fossling Falta 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 Contra Fossling Ocampo El Vida Pelota Que llega a poder De Fossling Gran Sigue Fossling Avanza Es una falta Clarísima La falta Y va a ser Portillo Que lo manda largo Donde está Fossling A tratar de encarar Fossling Ya pasó la marca Va a meter el centro Por abajo La pelota Que va pasando La tiene El Vida Con Devoron García Aquí está Alimentando a sus compañeros En la zona explosiva Falta Contra Fossling Gran Mejor el robo Del Vida Este es Torres Hélder Torres A buscando el remate Fuerte remate Que cerca estuvo La que de mano De Valerio Pelota Que busca Fossling Dentro del área Va quitando la marca Sigue Fossling Querían una falta Lo del Vida Este es Torres Buena pelota Puede ser Y lo gana el Vida El remate Pelota que queda suelta Lo va buscando Torres Y de Cholvi Martínez Osorio A correr Lo mandaron a Portillo Buena para Fossling Buena para Fossling Puede darle a Portillo Que está Fossling Le engancha Y le da Fossling Le dieron en el borde Del área Damas y caballeros Bate Terreal de Minas En el marcador De cable color Bien Se vuelve a sentir El magnetismo Del fútbol nacional Los ponemos en marcha Arranca El segundo tiempo Ya pitosa Ahí Bueno Tira esquina Tira esquina Dallas Estados Unidos Gran seguidor De Real de Minas Amenazando el equipo Del Vida Rechazamiento Ganancia La pelota Remata Sobetillo Golazo Y gol Y gol Y gol Cholby Tiene hombre libre Que es Fossling Va a llegar Cholby Allí va Fossling Le van a tener Que apoyar Viene Fossling Enganchando De Juan Colón De Juan Colón Se puede animar Deja en zona De volar Defensiva Para que salga Jugando Y se olvida Tocando así Portillo Metiendo En ataque Buena Para Fossling De zurda Y un desvío Corner Señores Que le va a favorecer El Real España Pelota de espinal Cholby Fossling Gran La salida Del Pimpo Achicando Bien El Pimpo Y ha quedado La pelota En Valerio Metió Valerio Por bajo Media vuelta Y es el empate Media vuelta Y la pelota Va para afuera La ha tenido Fossling Gran Que bien Se impacienta Seguro el Tato Cuando ataca Y agarrate Que mira Quien viene ahora Fossling Lo tiene Bernardo Fossling Buen recorrido No hay infracción No dice ahora Vino centro Roberto Pero pudo terminarla Con un mejor remate Tejeda Si la verdad Que hizo todo Extraordinario 10 puntos Para Ángel Tejeda Lo que hizo Para quedar Con el espacio Perfilado Estiró Nofre Para Portillo De inmediato Al área La pelota Que pasa Llega de ganancia Para Flores Valerio La introduce Al área Va a cerrar Frente de Marco Buen el arquero Muy bien Rafael Zúñiga Lleva 4 goles En el campeonato Ahí va Dugla Martínez Aquí viene Dugla Dugla que la toca Que linda pelota Dugla Viene el cierre El pase de la muerte Se metió Golazo Y gol Y gol Y gol Y gol Se lamenta Portillo La pelota afuera Por la línea lateral Saque de banda De móvil Protege tu motor Con móvil Hay peligro Presiona el vida Aquí ve el vida Peligrosamente Cañorazo Que viene el arquero La banda afuera Saca de Caban 3 contra 2 Vamos a ver Que hacen en la jugada No La sorpresa La perdieron ¿O qué? Barbaridad Que lamentable Porque tenía que Enfrentar más Al rival Y aguantar un poco más El ingreso De Foley Para poder servirle La pelota Con mucha mayor comodidad Que manera De perder el tiempo Para el cuadro Seimeño La pelota está afuera ¿Qué? Tiro de esquina Es tiro de esquina Y si es tiro de esquina Seimeño Saliendo por la banda Que da el tendido General Bien El abrazo Para la Ines No viene a trabajar Pero se queda viendo Los partidos Es lo mismo Dice que van ganando De Jutical Uno por uno Pregunta para el profesor Maradiaga El terreno de juego ¿A quién le va a hacer más daño? ¿O pasa lo mismo Por los dos equipos? Cuando pensó En aquel equipo Seimeño Pasa por Porque no Al izquierdo Fue el último Ir a buscar al delantero Que estaba El más inclinado A la izquierda Del centro del área Que defiende el vida Que hay falta De otro lado El vida Que hay falta Señora El doctor Reyes Gallo Un abrazo Para él No viene el vida Buena pelota Frente al Marco García Pégale Pégale Cerca Y es de móvil Acelerando el vida En los últimos minutos Del partido No mirando aquí Por la parte izquierda Gran foul Del juez Marca la falta Tiro libre Lo que tienen que hacer Con la pelota Aquí viene el Félico bien Me parece Para donde corre Gran Este gran es peligroso Puede desbordar El centro peligroso Al área Peligroso Rugger Sin embargo Aquí viene el vida Y atención Van a buscar La conexión De ataque Con el gran cacho Es el Sabe que toma la pelota Cuando gramos El motagua Controlando Al bariz Que tiene que apoyarse Otra vez El balón Lo reconquista El vida Peligrosamente Remate Sobre el marco Ay mamá El marco El marco El marco Y el marco El marco El marco Lo reconquista Lo reconquista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!